A cumplir la condena, dale Escuchá Un domingo o la tarde en la celda me encontraba Ayer en Chaco, Juan Un futuro amigo mío que mi novia se casaba A los ríos de esa noticia yo lloré Y triste que está A la maricón lo guisaba Dando mis pétalas frescas Un domingo y así puliendo los zapatos Tu leña rojo A mí me será morir Dos, cuatro, un lavo en Chaco A los de esa noticia El Sabuday Para Tistillo Para los Chavos la Barra Vamos, vamos En la hora de la muerte llorará Tu leña rojo Y no me será cubierta de bramillas y de rojo Cuando me llaman se puliendo los zapatos Tu leña rojo A mí me será muriendo cuatro labores de cajón Y la hora de la muerte llorará Tu leña rojo Y no me será cubierta de bramillas y de rojo Hay amores que matan Y a veces te deja tan solito amor Con sabor Para la boletería Para la comadre Y la la comadre Y la la comadre Y la la comadre Alba con alma, y vuelvo en tus heridos de beso Y por tal vez tan lejos, estoy pensando en tu amor Y a lo largo de tu rodigo conmigo, recorrido de mi corazón Y a lo largo de tu rodigo conmigo, recorrido de mi corazón Y vuelvo en tus heridos de beso, y por tal vez tan lejos Vamos Dieguito, en vivo eh Para todos los corazones románticos, arriba, arriba, arriba la voz Para Jati, para los chavos del sonido norte, vamos, vamos, vamos Para DJ Yari Pereira, vamos, vamos Para mi abenzo, para la tabeliza ¡Vale Ricardo! Que soy tan lejos de ti, que a pesar de tu enorme distancia Me siento juntito a ti, corazón a corazón, y alma con alma Y vuelvo en tus heridos de beso, y por tal vez tan lejos Y por tal vez tan lejos, estoy pensando en tu amor Y a lo largo de tu rodigo conmigo, recorrido de mi corazón Y me haga feliz, por tal vez tan lejos Y vuelvo en tus heridos de beso, y por tal vez tan lejos Enganchando la fiesta, enganchando el sentimiento compadre ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Y donde está el Sabucay De los convertores, vamos, vámonos ¡Vamos, vamos, vamos! Con sentimiento, con sentimiento Vámonos chamos de Juventus Son la toco en vivo Vámonos chamos que están haciendo los mates El de salud especial, vamos, vamos Vamos en el departamento del verde, vamos Sube, sube Ahora los corazones románticos La banda del príncipe de corazones, vamos, vamos En vivo Arriba la joda, arriba la joda Vamos, vamos los changos Del Club San Lorenzo Vamos, vamos, miráles amigos Que nos han servido la comida los changos Aguante la cerveza Y dale, vamos a saludar a los changos El Sabucay, el Sabucay, el Sabucay Hermoso Sabucay Vamos, vamos, aguante el vino Aguante la cerveza Para todos amigos amigos Para toda su familia Aguante la gente de Santos Lugares compadre Esto es una fiesta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos En vivo Enganchando Enganchando melodía Enganchando sentimiento Porque suena la banda del príncipe de corazones Vamos ¿A dónde está el Sabucay? El Sabucay Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos directo A Pampa del Infierno Y nos vamos a Bermejo Y nos vamos a Lote 10 El establecimiento La Virgenia No se espera Un agrado de vestividad a la Virgen Vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, abajo Arriba y tu Sonido lorre Así lo baila la Esperanza Oye Llejos de bailar nada la chavo eh, ojo, y la joda, la joda, una dama para la chavo, el sonido norte, vamos nata, vamos nata, vamos nata, para el amigo Benzo, que está pensando muy lejos, ojo, para la familia FAN, vamos, 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 para la gente en el palmar, engachando, engachando ojo, y no le danza a Pucay, ojo, arriba la joda, la joda, la joda, sonando, 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 sonando para todas cuantos senderitos están en esta noche eh, y ganamos, ganamos, ganamos Oh, si me he herido llegame hasta allá, hasta la casa donde ella vivía Hola, recuerdo el amor que soñé, cuando tu amor era la vida fría Y en un comierno llegar me llevé, cuando aquel niño mamá me decía Ella le dijo, con llame en tus ojos, no supe esperarme, y que no volvía Ella le dijo, con llame en tus ojos, no supe esperarme, y que no volvía Sonido Norte ¿Cuántas veces dijiste que no vas a volver, traicionera? Y me has dejado roto el corazón, mi vida Sonando en vivo eh Aguante la gente, aguante Aguante el club San Lorenzo de la Esperanza, vamos, vamos, sonando en vivo para todos Los senderitos llegame hasta allá, hasta la casa donde ella vivía Hola, recuerdo el beso que le di, cuando tan solo ella veía una niña Y en un comierno llegar me llevé, cuando aquel niño mamá le decía Ella le dijo, con llame en tus ojos, no supe esperarme, y que no volvía Ella le dijo, con llame en tus ojos, no supe esperarme, y que no volvía La Bata De Luma Sosa para todos, el príncipe de corazones Arriba, arriba, arriba El que afloja, tierra de combate El que afloja, tierra Vamos, vamos Y lo bailan la gente de Garín Y lo bailan la gente de Campana Vamos, vamos Arriba, arriba Arriba la joda ¡Bueno, bueno! Y ahora se viene lo nuevo Para todos, para todos Arriba la joda Sonando para todos, sonando para todos Y lo bailan, lo bailan Para la gente Del cruce, con mucho cariño Vamos, 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 vamos En la llano fiesta ¿Y dónde está el Zambu? ¿Y dónde está el Zambu? Bailale Mauro, bailale Chango, bailale A nuestros colegas músicos Los chanas El Zambu? El Zambu es el Zambu especial Aguantelo Chango, aguantelo Chango, aguantelo Chango Arriba, 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 arriba Cómo suena, cómo suena Cómo suena, cómo suena, cómo suena Y nos vamos, nos vamos a fiesta Y se arrimó la fiesta Bailale, bailale Chango, bailale En vivo Para todos, para todos, para todos Aguante la barra El Churqui Aguante la barra De distintos lugares que han venido a compartir El hermoso club Aguante Luz a Lorenzo De la Esperanza Aguante Club Juguetulia Llobera Con mucho ganillo para todos Vamos, 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 vamos Vamos en su fan Una dama En vivo, eh Como antejo Para Juli Echa nada Para vos Con mucho cariño Sonido En vivo Vamos 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 Se me hace que estoy Con los pagos de Angola Bueno, 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 bueno ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias por bailar y disfrutar nuestra música La verdad que estamos en el segundo show de la noche Bueno, muy contentos llegando ya a la parte del 7 de enero Compartiendo aquí con todos ustedes Y toda la gente Bueno, vamos a presentar un temita nuevo Que lleva como título Hijo querido Donde vamos siempre estamos haciendo Esta canción propia Que nos están grabando Los chicos de Sonido Norte Es una canción propia que siempre recorremos por muchos escenarios Y siempre Para vos, Ángel que del cielo Para mi hijo Que del cielo me está alumbrando Esa personita tan especial Que Dios Que Dios me lo ha llevado Pero en cada escenario En cada lugar que voy Siempre está presente Con mucho respeto Lleva como título Hijo querido Es Escucha el Zambujay Arriba la forma Lo nuevo De la banda de Lucas Rosa Para todos los amigos Haciendo por primera vez Esta bonita canción Arriba, arriba Quiero contarte una historia Que me ha pasado Se me fue mi hijo el machico Se fue de mi lado Y por eso en esta canción Estoy recordando Las horas y los días siguen pasando Pero siempre te estoy Recordando Hijo querido Me dejaste un vacío En mi corazón Y por siempre te recordaré Mi ángel de amor Y por más que no esté aquí conmigo Siempre te recordaré Llevaré Hijo querido Hijo querido Los años pasan y pasan No puedo olvidar Ya no estés aquí conmigo Yo sé que de arriba Yo sé que de arriba me está alumbrado Corazón de papi Pero Dios Pero Dios te ha llevado A una mejor presencia Donde voy Siempre te cantaré Esta bonita canción Para vos Ángel de amor Quiero contarte una historia Que me ha pasado Que me fue Que me fue Mijo el mallico Se fue de mi lado Y por eso en esta canción Estoy recordando Las horas y los días Sigue pasando Pero siempre te estoy Recordando Me dejaste un vacío En mi corazón Y por siempre te recordaré Mi ángel de amor Y por más que no esté Aquí conmigo Siempre te recordaré Hijo querido Los años pasan y pasan No puedo olvidar Ella no estés Aquí conmigo Arriba Arriba Ojo Y el zapuja Y el romántico Arriba la joda En vivo Para todos Para todos Sonido norte Y la damos Y el amor Dame una caricia Dame un corazón Dame un cielo inmenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame una certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame como bonito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde el fuego pueda acabar Converte Que suplime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Dame una esperanza De la cima del cielo Donde el fuego pueda acabar Converte Que suplime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Los corazones Arriba Arriba la joda Sonando en vivo Para todos La banda del príncipe De corazón De Lucas Sosa Sonando en vivo Vamos, vamos Y la joda Y cantamos Dame una caricia Dame un corazón Emociones inmenso En la habitación Dame una mirada Dame una sensación Dame una certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame como bonito La felicidad De llevarte a la cima Del cielo Donde el fuego Puede acabar Donde perdió Suplime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar De llevarte a la cima Del cielo Donde el fuego Puede acabar Donde perdió Suplime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Oh, 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 oh Y el Zambucay ¿Dónde está? Para la mía habitada Filuano, muchas gracias Y Dios le bendiga Río Corazón Me contaron mis amigos Que te vieron llorando Preguntando Si hay más Juego de ti Me contaron mis amigos Te vieron muy triste Y el Zambucay Sin saber a dónde ir Y a pesar de que tú te reías Y tú te burlabas Cuando yo te amaba Y a pesar Y a pesar Y tú te reías Y tú te burlabas Cuando te quería Porque yo la vi la liria Liria cabruchosa Ay, ya nadie la quiere Y a nadie la ama Porque es validosa Porque yo la vi la liria Y ya cabruchosa Ay, ya nadie la quiere Y a nadie la ama A pesar de ser hermosa Y por qué lloras, amor Si todavía te sigo queriendo Mi vida Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante En vivo Para todos Y la joda, la joda, la joda Los corazones románticos Las mujeres románticas Me contaron mis amigos Te vieron llorando Preguntando Si hay más güero de ti Me contaron mis amigos Te vieron muy triste Muy sola Sin saber dónde ir Y a pesar que no te reía Y no te burlabas Cuando yo te amaba Y a pesar que no te reía Y no te burlabas Cuando te quería Porque yo la vi la liria Y ya cabruchosa Y a nadie la quiere Y a nadie la ama Porque es validosa Porque yo la vi la liria Y ya cabruchosa Y a nadie la quiere Y a nadie la ama A pesar de ser hermosa ¿A dónde está el sapucón? Y la joda, la joda, la joda, la joda, la joda Para las amigas Que lo están filmando Vaya de salud especial Para toda su familia ¡Arriba la joda! ¡Arriba la joda, la joda, la joda! ¡Arriba la joda, la joda, la joda, la joda, la joda, la joda! ¡Arriba la joda, 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 la Sonando, 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 sonando el mismo para todos Gracias al club, gracias al club San Lorenzo de Esperanza, gracias por su vida Rueva este El saludo especial A nuestro chofer, el Pablo Espeche Gracias por la abre, gracias, gracias Que Dios te bendiga mucho Arriba, arriba la joda Arriba Carlos López, vamos, vamos Aguante la gente Vamos el Palmar El saludo especial para el Palmar Bueno, bueno El saludo especial para el Palmar El saludo especial para el Palmar Arriba, arriba la gente Arriba, arriba la gente Para vos Diego Para el Palmar El Charqueño Siempre anda rodeada de mujeres A cualquier parte que va Felicia que sea gordita Pa' saltar, pa' bailar Casadas, solteras, viudas A ninguna se la chica Y como les sobra la carne Le dicen barriga chica Y donde está esa mujer Y se escucha esa buca Y vamos, vamos ¡Eso, eso! ¡Jueva, jueva, jueva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y así vienen los colegas músicos! ¡Los chalas! ¡Para todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Movete, Chaco! ¡Movete, moovete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí en el club San Lorenzo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la joda! ¡Arriba la joda! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la joda! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la joda! Viernes suerte, amor, la verdad Juegas tu juego y hoy te encadenó la soledad Dices que no entiendo tu dolor Dices que sabes del amor Quería libertad, hoy te encadenó la soledad Y como te atreves a decir Yo no te puse en tu lugar Tu dolor, viví en cada esquina de mi alma Me ataca a escuchar tu voz en la mañana Vuelvas a decir, estoy mejor Tu dolor, vienes a mi cuerpo Y me acompañar, me ataca a escuchar Voces en la mañana Vuelvas a decir, estoy mejor Tu dolor Esa puja Esa puja y las melodías En vivo Para todos, para todos, para todas Arriba la joda Arriba la joda Arriba la joda, arriba, arriba Arriba la joda Para todas las chicas solteras Para los chamos solteros, vamos Que están aquí en esta hermosa noche Con sentimiento, con sentimiento Con sentimiento, con sentimiento En vivo Arriba, 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 arriba Arriba Oja Gracias, gracias, gracias Gracias a todos, gracias a todos Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte